Estamos de regreso queridos amigos de EBTV, nuestro invitado esta noche es Alicordero Casal, un hombre de arte, un hombre de cultura, un mecenas y estamos hablando del Museo de Acarigua Araure, que él fundó cuando apenas tenía 30 años, y me ibas a contar de cómo los niños de las escuelas aledañas van al museo. Correcto, bueno, nosotros estamos muy conscientes de que todo ese esfuerzo de organizar una exposición, imagínate, hay obras que vienen del exterior, todo lo que es el transporte, lo seguro, la museografía, el catálogo, y ese museo tiene que llegar a la mayor cantidad de personas para que todo ese trabajo se justifique. No es colocar unas obras en unas paredes que, y si no las ve la gente, eso se convierte en un espacio mohoso. Nosotros desde el día uno queremos que el museo esté lleno de gente, y que cumpla una función en la educación de las nuevas generaciones de portuguesas. Pero es que el motor de un país es la cultura, y quien no se haya dado cuenta de eso, ha perdido el tiempo, porque realmente lo que impulsa el desarrollo de un país es la cultura, y qué mejor que una casa de cultura como un museo, ¿no? Claro, bueno, nosotros, yo recuerdo cuando inauguramos el museo, hicimos dos actos, un acto acá en Caracas, en el Museo de Bellas Artes, con toda la gente del sector cultural, y después lo replicamos en Acarigüe, para que todas las fuerzas vivas firmaran su compromiso con la institución. Estudiante, periodistas, políticos de todos los sectores, porque el arte une a la gente, el museo nunca ha tomado una posición política, no hemos permitido... Es que no es papel del museo tomar posiciones políticas. Pero vamos más allá, no permitimos en las exposiciones ninguna obra que pueda ser ofensiva a nadie, ni a un género, ni a un partido político, ni a ninguna tendencia. Es que la cultura es incluyente, o sea, si tú empiezas a excluir a partir de la cultura, está frito. Exacto, entonces, bueno, creamos el proyecto del Museo y la Escuela, donde la presidenta, la directora del museo, soy el presidente de la Junta Directiva, y ella es la directora, Lila Bustillo, también es de Acarigüe, es su pasión, es los programas educativos y sociales. Entonces, diseñamos juntos el museo y la escuela. Es decir, de todas las escuelas, venían niños en autobuses, desde lunes a viernes, todos los días, a ver el museo. Tenían el profesor de arte de su colegio, estaba ahí, y nuestros curadores también para darles las visitas guiadas. Les dábamos una merienda, hablábamos con las empresas de la zona y patrocinaban la merienda para estos niños. Y el programa fue muy exitoso. Mi mejor satisfacción era cuando yo ya entraba al museo y veía a todos los niños sentados en el piso. ¿Y ya no van? Ya te cuento la última parte. Entonces, cuando veía a los niños en el piso pintando la obra que tenían al frente. El programa no se ha parado. Lo que está ahorita cerrado temporalmente es el museo. El museo cerró de la pandemia. Ah, claro. Y posterior a la pandemia no hemos podido abrir porque el edificio presentó daños por agua, de filtraciones. Y en este momento yo me encuentro en Venezuela por una larga temporada. Es por los dos museos. El Museo de Arte Carigua Araúra y el Museo de Arte Contemporáneo de Guanare. Que es un... Ah, pero cuéntame. Una carta bajo la manga. Sí, nos donaron una casa colonial. La pueden ver en la página web del museo. Museo AAA. No se les va a olvidar porque es museo AAA. Es arteacariguaaraure.org. ¿Y el de Guanare? El Museo de Arte Contemporáneo de Guanare ha escrito a nosotros y a Bahía. Somos los tres, estamos juntos. Ah, de Bahía también tenemos que hablar. Sí. Entonces, ahí está una pestaña que dice Mac Guanare. Y pueden ver la casa. Entonces, vamos a abrir los dos museos este año. La casa colonial que donó la familia Heredia es una de las casas más bellas de Guanare. Tiene 300 años. Paredes de este grueso, techos de madera. Una cosa preciosa. Patio central. Y creo que las paredes son de Cañamarga y Bareque, ¿no? Bareque, Cañamarga. Bueno, la vamos a restaurar como hicimos con el de Acarigua, que es un edificio de los años 50. El de Guanare es colonial, respetando los valores arquitectónicos. Claro. Pero creando los dispositivos museográficos. Para que la iluminación, la conservación, estén presentes en las exposiciones. ¿Y qué le falta al de Guanare para abrir? ¿Para cuándo piensas abrir? Yo quisiera abrir este año ambos, pero no me atrevo a dar una fecha, porque no sería responsable. Va a depender de la recolección de fondos en la que hemos emprendido. El que quiera colaborar y esté en el mundo entero, es muy fácil. Entran a la página web o simplemente decir donate.byars.org es la plataforma de donaciones. Y también tenemos donate.baea.com. Estamos muy deseosos de recibir colaboraciones. Pero claro, por favor. Bueno, aquí en el cintillo ya están viendo ustedes cómo donar, cómo ayudar a este proyecto maravilloso. Y que lograr que los niños puedan volver al museo. Y no solamente los niños de la zona de Acarigua y Araure, sino los niños que están en Guanare. Quería comentarles algo, una reflexión del principio antes de fundar los museos. Y es que a mí me preguntaron una vez en una entrevista recién comenzada el museo. ¿Y por qué usted hace un museo en Acarigua, en el interior de Venezuela? Con esas características que usted quiere, que sea un museo que sea importante. Yo le digo, mire, ya en el interior estamos cansados de que en Caracas estén los Picassos y en Acarigua Picasso Prince. Esa es la filosofía. O sea, queremos verdaderas y grandes obras de arte mostradas al público en el interior. Igual con la música. ¿Entiendes? Traer una pequeña temporada de ópera. Porque el museo ha cumplido muchas funciones en la música. ¿Y has hecho un puente con el sistema? Sí, ellos han hecho muchas performances en nuestra institución. Pero además tenemos el proyecto de un teatro en ambos museos como una etapa futura. Tú sabes que los museos son como catedrales. Nunca se terminan de hacer. Nunca se terminan de hacer. Pero eso es mágico porque es una cosa que está viva, que está creciendo todo el tiempo. Pregúntale a la Sagrada Familia. ¿Ah, sí? Tiene como 200 años. Tiene 100 años y todavía la están terminando. Vamos a identificar el canal, amigos. Ya regresamos con el Cordero Casal. No, pero la Sagrada Familia todavía. Vamos a identificar el canal. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!